Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Estamos en una nueva serie, miniserie, así es De este mapa que se llama Diversity, algo así No sé que tenga que hacer, pero Yo digo que son como retos, algo así Leí, y bueno, las reglas son Tener esto en No sé qué, a ver, lo vamos a dejar en normal Así, creo que era en Pacífico, no sé, pero yo en normal A lo que hay otra cosa es que No puedo cambiar a creativo, no puedo Este, que otra cosa No puedo craftear Cosas y eso, vamos a ver Todo lo mismo Creo que es otra cosa Vamos a agarrar uno de cada uno Que está en inglés, pero vamos a ver si lo Bienvenido a Diversity, que no sé Que onda, pero algo así con el monumento No, no sé, buena suerte, ahí está Esto, atención Este hub limpia tu inventario El de este lobby limpia Tu inventario, el multiplayer Reglas, no Craftear items, no cambiar de dificultad O game mode No poner comandos En fácil Jugar en fácil, pero jugar en normal Texture pack, brillo al máximo Default, nubes apagadas Distancia en lejos Ok, todo está bien Listo, ya leímos todo lo que teníamos que hacer Aquí pasamos No hay una trampa Aquí que dice Vamos a ver que dice por acá Arena Introducciones Adventura Arena Trival Esto es para bailar Bailar así como Ah, no es cierto Parkour Escape Survival Yo quiero primero Pues aventuras Aquí que Inserta Inserta Item Introducción Oh, hay Tengo que hacer algo aquí Creo, a ver Ah, sí Miren Esta que se tiene que hacer Wow Intro Inserta Ok, tenemos que insertar La El ítem Aquí dice Vamos a ver si es cierto Que pasa Creo que se abre esta cosa No, supongo No la puedo romper Ah, no, no se puede romper Porque estamos en super aventura Oh, wow ¿Y esto qué? Introducción Ah, yo digo que conforme Vamos pasando Se van poniendo las lanas ¿No creen? Yo digo que sí O sea, ya tenemos la introducción Ah, ya la entendí Bajamos por acá Ah No, no, no Vean, no vean Wow, eso me mareó Ok, vamos a pasar el parkour Ah, esto hasta ¿Quién no lo puede pasar? Hasta corriendo, miren Ok Ay, ¿en serio esto? ¿Esto lo ponen? Wow, esto es para principiantes, chicos Es el parkour más fácil que he visto En todo Minecraft Vean, hasta fácil Ya voy en el cuarto Ya empieza lo más hardcore Empieza lo más hardcore Uh, fácil Pan comido Pan comido con café ¿No es cierto? Con vueltita, vueltita Ahí está, ¿vieron? Si vieron eso Vueltita al último, chepo Vueltita al último Ah, aguja, aguja Ahí está No, vueltita no Si era para acá pues Y ahí vamos al 7 No sé cuántos niveles sean Pero Yo digo que van a ser unos Unos 7 No, unos 10 O más o menos No, no creo Vamos a ver esto ¿Qué? Wow Me regreso Sí, ya sabía Dios mío Dios mío Wow Esto es como Que es como una tipo Nota de música Esto sí está bien largo No lo puedo creer Vamos, esto está fácil Pero lo que tienes que tener en cuenta Es tener Ay, eso Tener en cuenta la velocidad Y pues el salto En este caso Ay, sí, sabía Me regresa Me regresa Me regresa Vamos, vamos De nuevo Creo que... Ah, sí me puedo parar Yo pensé que lo tenía que pasar así De corrido Ya saben A ver Fácil No sé Creo que sí lo tenía que pasar de corrido No, esto está bien difícil No, o sea Aquí si me caigo Ya sería el colmo Vamos más lento Un poquito más lento Más rápido Más rápido Más rápido No, aquí si ya me caigo Ya sería el super colmo Vamos, vamos Ay, casi Ahí está Muy fácil Quiero algo más Más dificilito Ah, esto me gusta Ay, noche What the fuck ¿Qué es eso? ¿Por qué se hace de noche y de día? Me da miedo Me da miedo No soy murciélago No, no soy Edward, ¿eres tú? No, wow Ay, me salto, 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 salto Bien, muy bien Ok, aquí están las escaleras Vamos en el nivel 10, creo Y me caí Muy bien Me he caído no sé cuántas veces Pero ya van un poquito de veces Ay, está fácil Perfecto Ay, casi, casi Saltamos por acá No, no, no Si me caigo del mapa ¿Qué pasará? No tengo idea Pero no me quiero caer del mapa Creo que me regresan hasta lo más último A ver, a ver, a ver Ay, wow En serio que me caí de las escaleras Otra vez ¿Cuántas veces ya vas? Otra vez Que eso está muy fácil Para uno que sabe parkourer con escaleras Pero yo no sé parkourer con escaleras A ver, ahí está Salta, chapo, salta Bien, bien, bien Uh, ahí está Ay, aquí creo que No Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? A ver, supongo que así, ¿no? Ahí está Sí, sabía Ay, qué fácil Buenísima Esto que No me digas que con agua No me digas que con agua Por favor No, con agua Bueno Oh, tenemos Hacemos checkpoint ¿Ya vieron? Ay, esto está súper fácil Este no me gusta No me gusta porque Tenemos que subir Esto está muy No, no De hecho no está fácil, ¿eh? Está Muy tardado, la verdad Porque tienes que subir hasta arriba Obviamente Porque si Estás hasta abajo Hasta lo más bajo No, no lo pasas Obviamente te vas a caer Ay, que no esté tan largo Porque Wow Que esto sí está No, ya Ya veo la casita Ya la alcancé a ver Agüita Agüita por aquí ¿Será agua limpia? Es que a veces Esa es la típica agua Que tiene Tierrita y todo eso Pero bueno No importa La tierrita No importará Porque la tierra Wow Están cada vez más largas, ¿eh? No, no, no No quiero No quiero este Caerme Wow Ay, Dios mío No, no, no Si caemos, si caemos Bien Ahí está el checkpoint Vamos con él Ay, hielito 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 Con paletas Vamos por unas paletas Este creo que lo tengo que pasar a toda velocidad Pero miren, miren Así se pasa A velocidad mínima Ay, ay Tranquilo 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 Ay, 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 casi, casi Perfecto, perfecto Wow Que esto sí está resbaliz Resbalizo Sí está resbalizo Resbaloso Ahí está Ahí está Wow Ya vamos en el 12 Yo pensé que eran Como más poquitos Ay, este está Está regalado, ¿eh? No, que regalado Que si tienes que ir a toda velocidad No, ya valí Ay, no, no No valido No valido Ahí está Wow Ahí ya no voy a llegar No, se los dije Ah, este sí va a estar complicado Complicadísimo En serio Complicadísimo Wow, me caigo Complicadísimo Vamos, vamos Tenemos que Ay, no, no Ay, eso sí va a estar Super, super No, no va No lo voy a pasar, chicos No lo voy a pasar Si lo puedes pasar, Chepo Nunca digas no puedo Siempre podemos No, no Ay, Dios mío No, no Estuve tan cerca En serio Uh, uh, uh Ay, aquí viene el problema Salto No, esto va a ser imposible, chicos En serio que sí Vamos por último intento Último intento Ay, último intento A la basura En serio Vamos, vamos, vamos Vamos Salto Salto No, 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 no No, ya no aguanto Ya no aguanto Ay, no Brincas No brincas Sí podemos, sí podemos Sí podemos Listo, listo, listo Ahí está Ahí está, ahí está Ay, no Es que te frena No es cosa así de Fácil de saltar, eh Miren, ya vieron Me frena Vamos, vamos Sí se puede, sí se puede No ¿Saben qué? No, no, no Puede ser Game Mod No, no, no Esos trampas Esos trampas Es que nunca lo voy a pasar, eh Aquí me voy a llevar todo Todo Unas diez horas Miren Necesitas correr Salto No No, en serio Soul-san Por favor Sé que eres muy, este Muy rara Porque te pegas en los pies No, miren Si salto de lejos Me pego Si salto de cerca Me pego Pues no lo pude pasar Chicos Eh Hasta aquí la vamos a dejar Ya que lo tengo que pasar En otro episodio Así que nada chicos Ya saben Si les gustó este pequeño episodio De esta nueva serie Diversity O como se llama el mapa No sé Diversión No sé Pero diversión Super hardcore Así que nada chicos Un saludo y un abrazo Que estén muy bien Bye Bye